¡Hola! Hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus defectos secundarios, la precaución a que se debe tener durante el uso del medicamento. Quédate con nosotros. ¡Bienvenido! El ácido ascórbico es un ácido de tipo orgánico, con propiedades antioxidantes. Esta sustancia es un captador de radicales libres. Es considerado más eficaz que el betacaroteno y que la vitamina E. Es un antioxidante esencial, que mantiene la integridad del organismo. Es útil en la reparación de los tejidos y en la formación de colágeno. Es usado como suplemento nutricional, tratamiento de la metadhemoglobinemia idiopática y en la acidificación de la orina, acidificación crónica por hielo. Es usado en el tratamiento del escorbuto, en forunculosis crónica recurrente, tratamiento de quemaduras, ya que ayuda a retardar la curación de heridas y fracturas. Es útil en el tratamiento del acné, en la depresión, al igual que en el tratamiento del catarro común, en el tratamiento de infecciones de las encías y en formación y reparación del colágeno. Esta sustancia interviene en el metabolismo de los carbohidratos, de la histamina, de la tilosina, de la norepinefrina. Esta sustancia ayuda a regular la distribución y almacenamiento del hierro en el cuerpo. Ayuda en la resistencia a las infecciones y en la síntesis de proteína, síntesis de lípidos o en la síntesis de carnitina. Es útil en la respiración celular, en la hidroxilación de la serotonina. Es útil en el mantenimiento de la integridad de los vasos sanguíneos. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. ¡Veámonos! Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, no administrar en dosis elevadas, si tiene diabetes mellitus, si ha tenido cálculos renales, no en combinación con anticoagulantes. Al igual que precaución si se va a someter a un examen de sangre, si tiene dieta restringida de sodio. Las dosis elevadas de esta sustancia pueden contribuir en la formación de cálculos renales, al igual de la anemia hemolítica. Gracias. 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 Gracias.